Ya sabes, igual que tu papá. No me gusta que hables con rencor de lo que pasó entre ustedes, ma. Mi hijita, ¿tú sabes lo duro que fue para mí? O sea, obtuvo los mejores años de mi vida. Y nada más así se fue. Me dejó. Ya deberías de superar eso, ma. Tú eres joven y estás muy guapa. Mírate en el espejo. Si te lo propones, yo estoy segurísima que puedes llamar la atención de un buen hombre. Pues por eso voy a salir hoy. Que se cuiden los hombres porque los vamos a conquistar a todos. Hola. ¿Cómo estás? Ay, super bien. Pero ya sabes que me trajo. Oye, ¿ya lograste conquistar algo que valga la pena? No, todavía no. Pero ya sabes que no me quedaré de brazos cruzados. Venimos a buscar un hombre y no nos iremos con las manos vacías. Mira, mira, amiga. Dos ejemplares de la línea que nos muestra. ¿Y ya viste que lo mejor de todo es que no traen anillo de compromiso? Así que al ataque, mis valientes. Oye, buenas tardes. Las damitas de aquí ya no se les envían estas copas. Mira, aquí estamos bien, gracias. Me las llevo entonces, por favor, retíralas. Pero hay que irnos. Disculpe. Pero me vamos a hacer algo. Lo siento, pero los señores no aceptaron las copas que les envían. No se preocupen. Ni disculpas. Yo misma voy a solucionar ese problema. Con permiso. ¿Qué pinta de hacer, amiga? Vas a mera. ¿Qué parece? Hola. Hola. ¿Se puede saber por qué despreciaron la copa que les invitamos? Porque no estamos acostumbrados a que nos inviten. Y menos una mujer. Pues es que yo no soy cualquier mujer. Por supuesto que no. Además, no son de nuestro tipo. ¿Y se puede saber qué tipo de mujer les agrada? Mire, no se vaya a ofender, pero nos gustan más jóvenes. Vayan a insultar a la más vieja de su casa. Alejandra, Alejandra. ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Que estuvieran tan guapos. Cálmate. ¿Qué pasa? No les hagas que... Qué bárbaro. ¿Cómo? ¿Cómo le dicen eso a una mujer? Tranquila. No pasa nada. Ya. Tío. Mire, no se vaya a ofender, pero nos gustan más jóvenes. No soy vieja, no soy vieja, no soy vieja. No. Dios, no se arruga la voz en el sur. No se va a hacer de vieja. No me gusta que estemos distanciados, Alexa. Y menos por situaciones que no tienen que ver directamente contigo y conmigo. Te ofrezco una disculpa. Es que no debí molestarme por lo que me dijiste de mi mamá. Ya me di cuenta que si lo hiciste es porque me amas y te preocupas por mí. Así es, mi amor. Te aseguro que mi intención al hacerte esos comentarios no era para criticar a tu mamá. Lo sé. Discúlpame por haberme molestado contigo. Por mí, haz de cuenta que no pasó nada. Lo estuve pensando y creo que tienes razón sobre lo que me dijiste de mi mamá. Perdóname, pero no es normal que tu mamá se obsesione tanto por estar conmigo. Es que ella sufrió mucho con el divorcio de mi papá. Pues debes estar alerta. Observa a tu mamá porque necesita ayuda. Trata de identificar los síntomas del trastorno dismórfico corporal. Ya lo pensé. Y definitivamente quiero operarme. Restirarme la frente y un poco la papada, mira. Ya se te olvido lo que te dije. No estoy dispuesto a operarte otra vez. Al menos no en diez años. Tienes que operarme. Por favor, doctor. Mira, no sabes lo que es estar viéndote al espejo y ver todas estas arrugas. O ir a un bar y que un hombre te diga que no eres su tipo, que estás vieja. Alejandra, lo tuyo ya no es cuestión de cómo estás. Sino de cómo te sientes. Tienes un serio problema. Y creo que lo mejor es que te canalice con un especialista en psiquiatra. Oí, Meno, yo no estoy loca, ¿eh? Yo no necesito un loquero. Solo necesito que me quites estas arrugas. Entiéndeme, por favor. Estoy desesperada. Cálmate. Cálmate y vamos a buscar ayuda profesional. ¿Sabes qué? Ya me hartaste. Ya me hartaste. Si no me quieres operar, está bien. Voy a buscar otro cirujano plástico. No eres el único. ¿Sigue en pie tu propuesta de operarme las líneas de expresión de la frente? Sí. Muy bien, porque decidí operarme contigo. Felicidades por esa decisión. Ya verás que te voy a dejar con diez años menos. Eso es lo que quiero. Ganarle la vida diez años. Bien, chicas. Es todo por hoy. Terminamos. Ay, qué bueno. Ay, ay, ay. Es todo bien. Ay, admiro lo disciplinada que eres para mantenerte en forma. A veces hasta creo que estás obsesionada con el ejercicio, ¿eh? No, para nada. Solamente estoy muy decidida y constante. Eso es todo, mi hijita. Ale, ya tengo lista la rutina para que bajes más de peso. Ay, qué bueno, Flavio. Gracias. Observa a tu mamá porque necesita ayuda. Trata de identificar los síntomas del trastorno dismórtico corporal. Ay, es que me urge deshacerme de toda esta grasa. ¿Cuál grasa, mamá? Si no tienes nada. Estás guapísima. Yo creo que estás exagerando. Después de los cuarenta es exactamente normal que tengas celulitis, la grasita por acá, el gordito... No, mi hijita, no es normal. ¿Cómo me voy a dejar? ¿Que me quieres ver gorda y fea o qué? ¡Qué bárbara! Yo estoy de acuerdo contigo, Ale. Con tantas opciones para mantenerse regia que no lo haces por descuidada. Claro. Es increíble que siendo mi hija no me apoyes. ¡Qué bárbara, mi hijita! ¿Por qué le hiciste ese comentario a tu mamá? Porque es la verdad. Además me preocupa que se obsesione con verse bien. Ay, si es por eso, entonces todos estamos mal. A todos nos obsesiona vernos bien. A ti no. Yo sí estoy bien. ¿Puedo hablar contigo, mamá? Ajá. Todo el día has estado muy seria conmigo. Entiendo que es por lo que dije en la mañana, pero te aseguro que no quise llevarte la contraria. Ay, no te apures. Ya ni me acuerdo lo que pasó. Si no me has platicado es porque tú tienes tus cosas y yo las mías. Esta línea de productos no la conocía. ¿Es nueva? Sí. El cirujano plástico que me va a operar me la recomendó que las usara antes del quirófano. ¿Cómo? ¿Siempre sí te vas a operar? Ay, claro. Ay, qué tonta soy. Es que no te dije, ¿verdad? Me opero este fin de semana. Ay. Y por fin me voy a quitar estas líneas de expresión. Ay, estoy feliz, estoy feliz. ¿Cómo es posible que no tenga tantita ética, doctor? ¿Por qué va a operar a mi mamá si ella no lo necesita? Tranquila, Alexa, tranquila. Antes que nada tengo que aclararte que yo no la voy a operar. Alejandra estuvo aquí, sí, para pedírmelo, pero yo me negué. Sí, sí, seguramente con otro doctor. Siéntate, por favor. Gracias, explíqueme, por favor. Mira, la última vez que estuvo aquí yo le dije que tenía un problema serio y que podía canalizarla con un psiquiatra. ¿Usted también sospecha que tiene el trastorno dismórfico corporal? ¿Cómo? ¿Tú también crees que tiene ese trastorno mental? Lo que pasa es que mi novio está estudiando medicina y me advirtió que tenía que observarla porque él cree que tiene ese trastorno. Y comienzo a pensar que tiene razón, doctor. Es muy necesario que convenzas a tu mamá de recibir tratamiento psiquiátrico. Con terapia y medicina, los pacientes que padecen trastorno dismórfico corporal se pueden recuperar. Hola, mamá. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde andabas que no viniste a comer? Vengo de ver al doctor Canseco. ¿Tú también te vas a unir al bisturí? Ya, mamá. Esto es en serio. Estoy enterada de que el doctor Canseco no te va a operar porque no está de acuerdo de que te hagas nada mal. Qué chismosita me salió este doctor. Debería de guardar el secreto profesional. Si me lo comentó, es porque después de 10 años de ser su paciente, te aprecia. Bueno, una cosa es lo que él crea conveniente y otra, lo que yo quiera, mi amor. Nada más el que sabe. Yo soy la que a diario me tengo que ver en el espejo y, ay, estas arrugas, mira nada más, que no se me quitan. Eso no es cierto, mamá. No tienes arrugas, de verdad. Sí, aquí están. Mira, mira. ¿Con quién te vas a operar? Con un nuevo médico. Por cierto, está guapísimo. Mamá, no sé si sea conveniente. No se te ven. Pero yo sí, mi hijita. Y me voy a operar, quieras o no. Pues ya no me estés diciendo. Por favor, ayúdame, Lorenzo. Mi mamá presenta todos los síntomas del trastorno dismórfico corporal. Mamá, Lloris, cuentas conmigo. Sabes que te amo y todo lo tuyo me interesa. Voy a asesorarme con uno de mis maestros. Juntos vamos a encontrar una solución para la enfermedad de tu mamá. Te lo permito. Tengo miedo, mi amor. Tengo mucho miedo. Yo entiendo que de entrada no es fácil hacerse la idea de visitar a un psiquiatra. Pero le aseguro que en su caso es lo más conveniente. Me hablas como si fueras todo un profesional. Y, niñito, te recuerdo que ni siquiera te has graduado. Comprendo que duele de mí. Pero vaya con un especialista en el que usted confíe y cuéntenle lo que le pasa. Ah, yo no tengo nada. Mamá, no te cierres. Haz un esfuerzo por comprender lo que estás viviendo. Es algo muy delicado. Señora, lo que usted padece le hace tener una imagen irreal de su propio cuerpo. Por eso se obsesiona con su físico. Por eso se mira excesivamente en el espejo. Por eso critica tanto lo que cree son sus efectos. Por eso se siente tan insegura. Yo no tengo ese dichoso trastorno, ¿eh? Sí lo tienes, mamá. Ya no me digas nada y tú y yo vamos a hablar después. Y tú, Lorenzo, será mejor que no insistas, ¿eh? Me caes muy bien y sé que quieres a mi hija. Pero no vuelvas a mencionar nada de ese trastorno. Ni nada que se le parezca, ¿me entendiste? No puedo creer que te hayas convertido en mi enemiga. Tengo miedo, mamá. Tengo miedo de que estés enferma. Pero de lo que me voy a enfermar, niña, es de depresión. ¿Qué no te acuerdas? ¿Qué no te acuerdas cuando tu papá andaba con una más joven que yo? Pues lo recuerdo muy bien. Pero tampoco creo que sea correcto que te sometas a una operación que no necesitas. Ay, mi hijita, por favor. ¿Pero a quién le va a hacer daño que me haga una operación? A nadie. En cambio, si lo hago, me voy a sentir muy bien conmigo misma. Lo entiendas o no, me voy a operar. Mira, hija, te voy a ser muy honesto. Las cosas entre Elvira y yo, la verdad, es que no van bien. A veces la juventud de ella es un abismo entre los dos. Eres mi papá y te quiero. Y también te respeto. Aunque nunca estuve de acuerdo en lo que hiciste, ¿eh? Pero sí deseo que seas feliz. Gracias. Aunque, la verdad, dudo que lo seas con Elvira. A ver, ¿tú algo me quieres decir? ¿Por qué no creo que me hayas invitado a desayunar para escucharme problemas sentimentales? ¿O sí? Ay, tienes razón. Sí quiero pedirte un favor. A ver. Habla con mi mamá para que la convenzas de que no se haga otra cirugía, ¿va? ¿Se va a volver a operar? ¿Y ahora de qué? ¿Las patrón?